¿Quieres aprender a crear una página web profesional sin saber nada de programación? Si tu respuesta es sí, estás en el lugar correcto. En este video te voy a enseñar cómo crear una página web profesional. Utilizaremos la plantilla de Divi junto con su constructor de páginas más populares de WordPress. Con más de 200 elementos y 2,000 plantillas puedes crear cualquier tipo de sitio web que imagines sin la necesidad de escribir ni una sola línea de código. Divi es perfecto si eres dueño de una empresa y necesitas crear un sitio web profesional para tu negocio con una tienda en línea, un blog y todo lo que necesites. También si eres un freelancer y quieres crear sitios web para tus clientes sin tener que dedicarte horas en aprender a programar. Y por supuesto si eres un bloguero, Divi te permite crear blogs atractivos y fáciles de utilizar. Para crear tu propia página web, estas son las herramientas fundamentales que debes de tener. Número 1, un dominio web. Número 2, un hosting. Número 3, WordPress. Y número 4, la plantilla de Divi. Lo primero que vamos a hacer es vamos a contratar un nombre de dominio. Luego vamos a contratar un hosting. Luego instalamos WordPress. Y por último vamos a adquirir la plantilla de Divi. Lo descargamos. Luego lo instalamos. Y empezamos a diseñar nuestra página web dependiendo del proyecto que estemos creando. Lo primero que tienes que hacer es encontrarte un nombre de dominio y registrarlo. Para eso yo te recomiendo Namecheap. Debido a que Namecheap tiene los precios más económicos en toda la web. Aquí en esta parte entre ellas el nombre de dominio que quieres registrarlo. Luego harías clic en buscar. Aquí en esta parte yo te recomiendo que contrates con la extensión .com, .org o .net. Debido a que tú puedes traer tráfico mundialmente. Y yo te recomiendo que compres el nombre de dominio con anterioridad. Por ejemplo, un día antes que tú vas a crear tu página web. Para que de esa manera tu nombre de dominio se propague por toda la web. Si está disponible, pues tú vas a hacer clic aquí para agregar al carrito. Aquí no me voy a quitar mucho tiempo ya que tengo videos hechos sobre este tema. Te voy a dejar el enlace acá abajo para que tú vayas a verlo. La siguiente herramienta que necesitamos es un alojamiento web o un hosting. Yo recomiendo SiteGround debido a que está construido bajo Google Cloud. Los servidores son súper rápidos. Está optimizado para WordPress. Trae la última tecnología integrado con este hosting. Así que por eso yo recomiendo SiteGround. Para contratar el servicio aquí en SiteGround. Nos vamos a ir acá donde dice Hosting. Vamos a Web Hosting. SiteGround tiene tres planes. Si tú estás empezando y quieres alojar solamente un sitio web. Yo te recomiendo que vayas con el plan de Startup. Pero si tú piensas crear sitios web ilimitados. Te recomiendo que vayas con el plan GrowBig. Es el que yo tengo. Para contratarlo pues harías clic aquí donde dice Get Plan. Aquí en esta parte tienes dos opciones. Si tú todavía no tienes un nombre de dominio registrado. Tú tienes la opción de registrarlo aquí con SiteGround. El precio es de $19.99 por año. Aquí mi recomendación sería que tú compres un nombre de dominio aparte. Para que de esa manera crees tu página web de forma independiente. Aparte de eso pues los precios los puedes adquirir más económicamente. Como por ejemplo en Namecheap. Y si por alguna razón SiteGround se cae. Tú puedes migrar esa página web a otro hosting. Es por eso que yo hago de esa manera. Y la siguiente opción es pues si nosotros ya tenemos comprado un nombre de dominio. Como es mi caso. Vamos a elegir esta opción. Aquí vamos a entrar el nombre de dominio que tenemos comprado en Namecheap. Y la vamos a poner ahí. Hacemos clic en continuar. Entonces aquí vas a entrar tu correo electrónico. Vas a crear un password o la contraseña. Aquí lo vas a volver a confirmar. Es muy importante que esta contraseña lo guardes. Más acá abajo pues aquí vas a entrar toda tu información. Como el nombre, el apellido, de qué país eres. Es muy sencillo como te puedes dar cuenta. Y más acá abajo pues tienes ya los métodos de pago. Tú puedes pagar con tu tarjeta. Aquí vas a entrar el número. Aquí vas a entrar el nombre. La fecha de inspiración. Y el código de la tarjeta. Más acá abajo pues aquí tenemos la información de la compra. Aquí pues tenemos el plan Grow Big. Tenemos la opción de cambiar de plan haciendo clic aquí en donde ves este lápiz. Podemos cambiarlo. Pues lo vamos a dejar en ese plan. Aquí también tienes la opción de cambiar lo que es el centro de datos. Por ejemplo, si tu público está en Latinoamérica. Pues dejarías aquí uno de estos tres que está disponible. Más bien son cuatro aquí como te puedes dar cuenta. Vamos a dejarlo aquí en donde estaba. Aquí en esta parte viene el periodo. Como te puedes dar cuenta, viene por defecto para 12 meses. Te da el mejor precio. El primer año tú solamente pagarías 59 dólares con 88 centavos. Eso equivale a 4 dólares con 99 centavos por mes. Y tienes todo un año para probar el servicio de SiteGround. Este servicio que es premium. Y luego de eso pues te costaría 29 dólares con 99 centavos por mes. Al terminar el periodo tú puedes renovarlo o puedes cambiarlo a otro hosting si no estás satisfecho. Entonces vamos bajando más para acá abajo. Aquí hay algunos servicios extras que no lo vamos a necesitar. Acá abajo en esta parte pues ya está como ya te mencioné. Es el precio que tú vas a pagar por el primer año. Aquí pues tú vas a seleccionar donde dice que vas a confirmar con los términos y condiciones. Aquí también vas a marcar con la palomita pues para que recibas algunas promociones, algunas actualizaciones o ofertas. Y luego de eso pues vas a hacer clic aquí en pagar. Te va a mandar toda la información a tu correo electrónico que entraste. De cómo tú puedes loguearte dentro de SiteGround. En mi caso como ya tengo una cuenta pues voy a loguearme para continuar con el video. Entonces nos vamos a ir acá a donde dice login. Hacemos clic ahí. Aquí vamos a entrar en nuestro correo electrónico. Hacemos clic en next. Entramos en nuestro password. Hacemos clic en login. Una vez que estemos dentro de SiteGround nos vamos a ir acá donde dice websites. Aquí en esta parte vamos a crear pues nuestra sitio web haciendo clic en este botón. Aquí tenemos tres opciones. Si tú todavía no tienes un nombre de dominio puedes comprarlo seleccionando esta parte. Si tienes un nombre de dominio ya comprado como por ejemplo en Namecheap vas a seleccionar esta parte. Y tenemos la tercera opción en donde nosotros podemos utilizar un dominio temporal para trabajar por ejemplo haciendo pruebas tienes esta opción. En mi caso pues si yo voy a utilizar el dominio que ya compré en Namecheap vamos a seleccionar esta parte. Aquí vamos a entrar el nombre de dominio que tenemos comprado. Vamos a hacer clic en continue. Aquí en esta parte vamos a crear un sitio nuevo y luego vamos a instalar WordPress. Aquí en esta parte pues vas a entrar tu correo electrónico, te vas a crear una contraseña y esto es muy importante también que lo guardes. Luego vamos a hacer clic en continue. Aquí en esta parte te da como un servicio. No lo vamos a necesitar así que vamos a hacer clic en finish. Entonces aquí en esta parte pues se está creando el sitio web. Vamos a esperar alrededor dos minutos. Y entonces como te vas a dar cuenta dice que este sitio web con este nombre de dominio fue creado. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es vamos a transferir nuestro nombre de dominio que tenemos comprado en Namecheap. Vamos a utilizar estos name servers y lo vamos a poner pues en el registrador de Namecheap. Y para hacer eso pues nos vamos a ir acá a Namecheap. Aquí está el nombre de dominio que vamos a transferir. Nos vamos a ir acá donde dice manage. Aquí donde dice name servers vamos a ir acá donde está esta flecha hacia abajo. Y aquí en esta parte vamos a ir donde dice costume DNS. Aquí vamos a poner los dos name servers que nos está dando SiteGround. Vamos a regresar hacia acá. Aquí copiamos el primer name server. Regresamos a Namecheap. Vamos a pegarlo aquí. Copiamos el name server número 2 y lo vamos a pegar aquí. Luego de hacer eso vamos a hacer clic aquí en esta palomita verde. Aquí nos da una notificación. Dice que puede tomar hasta 48 horas en propagarse. Pero si tú compraste un nombre de dominio un día antes de hacer la página web pues se va a propagar bien rápidamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una prueba abriendo una nueva ventana. Vamos a poner nuestro nombre de dominio ahí. Hacemos clic en Enter. Si te parece esta pantalla es porque todavía no se ha propagado. Vamos a hacer un receso. Vamos a darle un par de horas hasta que se propague. Muy bien. Han pasado como alrededor de 4 horas y pues la página web ahora mismo ya está activo. Se ha instalado WordPress. Como te puedes dar cuenta esta es una plantilla que viene por defecto. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar dentro de nuestro escritorio de WordPress. Vamos a ir acá al navegador. Vamos a poner tu nombre de dominio.com o la extensión que hayas comprado. Y aquí pues vamos a poner raya diagonal wp-admin. Vamos a hacer clic en Enter en el teclado. Aquí en esta parte vamos a poner el nombre de usuario o el correo electrónico que hayamos utilizado a la hora de crear WordPress. En mi caso pues voy a entrar aquí en mis credenciales. Hacemos clic en Login. Y como te puedes dar cuenta pues ahora estamos dentro ya del escritorio de WordPress. Aquí en esta parte pues vamos a hacer algunos cambios importantes. Como por ejemplo vamos a cambiar al idioma español. Y vamos a ir acá donde dice Settings. Vamos a ir acá General. Vamos a buscar donde dice Site Language. Y vamos a buscar por nuestro idioma español. Ahora acá arriba pues vamos a poner el título de nuestro sitio web. O dependiendo a qué te dedicas vas a poner aquí un título. Y aquí pues vas a poner la descripción. Como te puedes dar cuenta pues aquí está el título y aquí está la descripción. Esto solamente es para un ejemplo. Otra cosa importante aquí que tienes que hacer es vas a poner una S delante del HTTP. Esto es para asegurarnos que el sitio web sea seguro y que se instale el certificado de SSL correctamente. De la misma manera lo hacemos ahí. Ahora vamos a ir hasta acá abajo y vamos a hacer clic en Save Changes. Esto es normal que nos saque para afuera ya que pues vamos a volver a logearnos para adentro. Así que vamos a poner aquí el correo electrónico y la contraseña. Hacemos clic en Login. Si todo te salió correcto pues aquí ya va a estar en el idioma español. Aquí va a estar el título. Y aquí pues ya tiene lo que es la S incluido. Entonces ahora vamos a regresar al escritorio ahora de SiteGround y vamos a ir acá donde dice Website y vamos a ir donde dice SiteTools. Aquí en esta parte donde dice Security vamos a buscar aquí por SSL Manager. Vamos a seleccionar aquí nuestro dominio y aquí pues vamos a ir donde dice Less Encrypt. Seleccionamos eso y pues aquí vamos a hacer clic en Get. Ahora mismo pues se va a instalar. Esperamos aquí un momentico. Muy bien como te puedes dar cuenta se activó el Less Encrypt. Así que lo tenemos activado. Esto es muy importante que lo hagamos para tener nuestro sitio web bien seguro. Y una cosa más que tenemos que hacer aquí es vamos a ir acá donde dice HTTPS Enforce. Hacemos clic ahí. Lo único que tenemos que hacer aquí es pues seleccionar este botón y activarlo. Como te puedes dar cuenta dice que fue todo un éxito. Entonces ahora sí nuestro sitio web pues está bien seguro. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para preguntarte qué tal te está pareciendo el video. Si el video te está ayudando te pido que me ayudes dando una manito para arriba. Suscribiéndote al canal. Si tienes preguntas o dudas no olvides dejarlo acá abajo en el área de comentarios. Vamos a regresar al escritorio de WordPress. Y aquí vamos a revisar una cosa más donde dicen ajustes. Y vamos a ir a enlaces permanentes. Vamos a asegurarnos que aquí esté marcado donde dice nombre de entrada. Esto es importante para que todo lo que son las páginas y las entradas tengan pues el enlace bien limpio. Y eso nos ayuda bastante a la hora de indexar en los motores de búsqueda. Es muy importante que esté aquí marcado. Si está marcado esta parte pues harías clic aquí en guardar cambios. Muy bien. Entonces vamos a ir recalcando lo que hemos hecho hasta ahora. Lo primero que hicimos es obtener nuestro nombre de dominio. Lo segundo es que adquirimos el hosting. Y luego pues instalamos WordPress. Ahora lo que nos falta es adquirir la plantilla. Para adquirir la plantilla de Divi nos vamos a ir acá. Te voy a dejar un enlace acá abajo en donde vas a hacer clic. Y pues te va a mandar a la página oficial en donde tengo el 10% de descuento. Recientemente Divi hizo algunas actualizaciones en lo que es del precios y lo que es en paquetes. Si tú ves aquí en la parte izquierda esto pues no va a cambiar. Este por ejemplo el precio regular es de $89 por año si tú quieres pagar anualmente. Ahora mismo con el descuento del 10% que tengo para ti vas a pagar $80 pues anualmente. Y si tú quieres pagar de por vida si hacemos clic aquí como te vas a dar cuenta el precio regular es de $249 de por vida. Ese es solamente el único pago. Y con el descuento del 10% pues ahora mismo vas a pagar $224. Y acá abajo pues vas a tener las mismas características que siempre ha tenido Divi. Que son para sitios web ilimitados. Que trae pues el soporte premium. Te trae lo que es el tema de Extra, el Bloom, el Monarch. Y también pues te trae el Divi Builder. De la misma manera si cambiamos acá arriba anualmente pues tiene las mismas características. No cambia nada. Ahora bien si tú ves en la parte derecha Divi ha sacado un paquete que se llama Divi Pro. Que incluye pues los siguientes servicios. Como Divi no se quiere quedar atrás pues ha hecho este paquete para incluir lo que es la inteligencia artificial. Y en este paquete viene incluido ya el Divi. Trae lo que es la inteligencia artificial de Divi. El Divi Cloud. Y el Divi Bip. Ahora vamos a ver cuál es el precio. Aquí dice que tú vas a pagar $258 por año. El precio regular es de $569 por año. Como ahora tiene una promoción del 55% pues este sería el precio por año. Más sin embargo también tienes la opción de pagar de por vida. Si hacemos clic aquí. Aquí dice que tú vas a pagar hoy día $330. Es el único pago. Más sin embargo aquí dice que tú vas a tener un pago recurrente de $220 por año. Por lo que es la inteligencia de Divi. El Divi Cloud. Y el Divi Bip. Eso pues hay que tener bien en cuenta. Aquí es pues tu decisión. Dependiendo tus necesidades. Si tú quieres tener todo en un solo lugar. Yo te recomendaría el paquete Divi Pro. El Lifetime. Ya que de esa manera no tendrías que estar yendo o recurriéndote a otra herramienta. Como un chat de GTP. Para crear textos. O a MidJourney. Para crear lo que son imágenes. Y pues aquí también esta opción de Divi Lifetime. Que es el que yo tengo. Pues este también tiene una buena opción. Tiene las mismas características que tenía anteriormente. No cambia nada. Aquí pues va a ser tu decisión de cuál paquete vas a adquirir. Una vez decidido pues simplemente harías clic en Sign Up. Aquí en esta parte pues es bien sencillo. Tú solamente vas a crear un nombre de usuario. Tu correo electrónico. Crearte una contraseña. Confirmar tu nombre, apellido. De qué país eres. Acá abajo pues vas a entrar los datos para hacer el pago. Y luego de hacer eso pues simplemente haces clic en para crear los términos de servicios. Haces clic en completar la registración. Y de esa manera ya que eres tu cuenta. Pues tendrías tu plantilla para empezar a trabajarlo. Si tú adquieres Divi, tengo dos súper bonus para ti. El primer bonus es el que estás viendo esta plantilla. Esta plantilla viene ya bien personalizado para cualquier tipo de proyecto. Tú solamente tendrías que cambiar este contenido que está aquí por tu contenido. Y de esa manera pues tú ya tendrías una página web profesional. Viene ya pues personalizado lo que es el pie de página. También el encabezado como puedes ver aquí. Y el otro bonus se trata de imágenes que yo tengo creado aquí. Son más de 160 imágenes que tú vas a recibir. Eso combinado junto con la plantilla. Tiene un precio de 249 dólares. Así que para recibir estos bonus, como ya te dije, tienes que adquirir la plantilla de Divi. Mandarme un mensaje al correo electrónico que voy a dejar acá abajo en la descripción. Con el comprobante que si compraste Divi, para yo enviarte estos bonus. Ahora que ya creamos una cuenta y compramos Divi, vamos a acceder a nuestra cuenta para descargar la plantilla. Nos vamos a ir acá a Account. Vamos a entrar por el nombre de usuario y la contraseña. Y hacemos clic en Login. Una vez que estemos aquí en el área de miembros, ya podemos descargar los productos. Aquí lo que necesitamos es el Divi Team, que viene incluido lo que es el Divi Builder. No necesitamos bajar este plugin. Más acá abajo está lo que yo te mencioné, el otro tema que se llama Extra, el Bloom y el Monarch. Eso no lo vamos a necesitar por ahora. Lo que vamos a descargar es esta plantilla. Vamos a hacer clic aquí para descargar. Ahorita mismo se acabó de descargar. Entonces, ahora vamos a regresar al escritorio de WordPress. Vamos a ir a Apariencia. Vamos a ir a Temas. Vamos a añadir nuevo tema. Pero antes vamos a visitar nuestro sitio web. Vamos a abrir una ventana nueva. Como te puedes dar cuenta, este es pues una plantilla que viene instalada por defecto. Ahora entonces vamos a regresar al escritorio. Y vamos a subir nuestro tema que acabamos de descargar. Haciendo clic ahí. Vamos a elegir un archivo. Aquí está pues el tema Divi. Siempre va a venir en formato zip. Así que lo vas a subir tal cual lo has descargado. Vamos a seleccionar. Hacemos clic en Open. Vamos a instalar ahora. Entonces, como te puedes dar cuenta, el tema se ha instalado correctamente. Aquí vamos a hacer clic en Activar. Y ya lo tenemos aquí. Lo que necesitamos hacer ahora es pues poner lo que son las llaves de seguridad. Para utilizar esta plantilla necesitamos esas llaves. Para hacer eso, pues vamos a ir acá donde dice Divi. Vamos a ir a Opciones de tema. Hacemos clic ahí. Aquí en esta parte vamos a ir donde dice Actualizaciones. Aquí en esta parte pues vamos a entrar lo que es el nombre de usuario. Y la clave, lo que es la llave. Para pues que sea seguro y que pues nuestra plantilla funcione correctamente. Así que vamos a ir a nuestra cuenta de Divi. Entonces aquí en esta parte vamos a hacer clic aquí. Vamos a ir hasta acá abajo donde dice Appy Keys. Aquí en esta parte pues yo voy a copiar lo que es mi nombre de usuario. Regreso hacia atrás. Voy a pegar aquí. Regreso otra vez a Divi. Y aquí en esta parte pues voy a copiar esta llave. Y regreso aquí y voy a ponerlo ahí. Luego de hacer eso pues vamos a hacer clic en Guardar cambios. Ahora que Divi está completamente instalado. Vamos a regresar y vamos a visitar nuestro sitio web. Vamos a refrescar la página. Y entonces como te vas a dar cuenta. Pues el tema Divi está instalado. Entonces lo que aquí haría falta es ir personalizando y diseñando nuestra página web. Dependiendo en el proyecto que estemos creando. Yo voy a tomar como un ejemplo esta página web. Voy a copiar lo que son pues los textos, las imágenes. Para de esa manera ir avanzando bien rápidamente. Así que voy a regresar atrás al escritorio de WordPress. Entonces vamos a empezar con la página de inicio. Vamos a ir aquí a Páginas. Añadir nueva página. Aquí vamos a poner inicio. Vamos a publicarlo. Publicar de nuevo. Entonces ahora que está publicado la página. Vamos a utilizar el Divi Builder haciendo clic aquí. Aquí en esta parte tenemos tres opciones. Podemos empezar desde cero. Podemos elegir un diseño. Podemos escoger una imagen. O una página que ya tenemos creado aquí en la biblioteca. Para ser más fácil vamos a elegir un diseño. Ya que viene prediseñado. Esa es la mejor manera cuando uno está empezando. Hacemos clic aquí en este botón. Y entonces como te vas a dar cuenta. Tiene más de dos mil plantillas o diseños aquí. Que te puedes utilizarlo para cualquier tipo de proyecto que estés creando. Y aquí en esta parte izquierda tienes por categoría. Así que vamos a elegir una categoría. Voy a ir acá donde dice Educación. Y aquí en esta parte pues van a estar todas las plantillas que son de esa categoría. Yo voy a buscar por una que vamos a utilizar para este ejemplo. Y está aquí. Hacemos clic pues aquí. Y en esta parte pues nos va a mostrar todas las páginas que tiene. Aquí está la página de precios. La página de marketing. La landing. La página de home. Así que vamos a empezar con la página de inicio. La página de home. Haciendo clic aquí. Aquí en esta parte podemos ver en vivo también. En este caso vamos a utilizar este diseño. Haciendo clic aquí. Aquí vamos a esperar un ratito hasta que se cargue. Y como te puedes dar cuenta el diseño se acabó de cargar al 100%. Con todo lo que son las imágenes, los textos. Y atrae aquí pues lo que es el constructor de Divi. Esta pues que podemos trabajar visualmente como te puedes dar cuenta. Así que primeramente vamos a cambiar aquí la imagen de fondo. Seleccionamos aquí. Es bien sencillo utilizar este Divi Builder. Vamos a ir acá en esta tuerca. Pues aquí vamos a ir donde dice fondo. Y aquí en esta parte que diga imagen de fondo. Por defecto está esta imagen como te puedes dar cuenta. Ahora entonces vamos a cambiarlo. Haciendo clic aquí. Vamos a subir nuestros archivos. Voy a seleccionar aquí todos los archivos para subirlo. Entonces ya tengo todos seleccionados. Vamos a hacer clic en Open. Y aquí pues se van a empezar a subir todas las imágenes que seleccionamos. Ahora vamos a seleccionar esta imagen que va a ser de fondo. Hacemos clic ahí. Vamos a hacer clic en subir imagen. Entonces como te puedes dar cuenta. Esta imagen ya se cambió. Vamos a hacer clic aquí para que se guarde. Entonces aquí voy a mostrarte bien rápidamente. Cómo trabaja este Builder. Si te das en cuenta. Esta parte es una parte de lo que es de una sección o giro. Toda esta parte que está en azul. Pues eso va a ser una sección. Si vamos acá donde dice. Vamos a ver el esqueleto o la estructura. Aquí pues vamos a ver que esta parte azul es una sección. Y esa sección es de giro. Lo que viene siendo toda esta parte como ya te mostré. Dentro pues de lo que es la sección. Está lo que es la fila. Si ves aquí esta línea en verde. Esta es una fila. Si regresamos a la estructura. De la misma manera aquí podemos ver que esta es una fila. Y dentro de esa fila pues está lo que son los módulos. Y en esos módulos nosotros podemos poner ya sea un texto. Una imagen. Un botón. Si regresamos pues acá al escritorio. Esta parte como te puedes dar cuenta. Donde está pues este como un color medio negro. Este es un módulo que viene siendo el de texto. De la misma manera aquí pues este módulo que viene siendo una imagen. Es así como trabaja pues este Builder. Es bien fácil de utilizar. Una vez que tú empieces a practicar. Se te va a ser bien fácil de utilizar este Builder. Y una de las cosas que más vas a estar utilizando. Son esta parte donde están como unas herramientas aquí. En donde tú puedes mover la sección. Puedes pues hacer clic ahí para ajustes de la sección. Para duplicar la sección. Para guardar en una biblioteca esta sección. Para borrar. De la misma manera aquí en fila. Tiene pues para moverlo. Para configurar los ajustes de la fila. Para duplicarlo. Para cambiar la estructura de la columna. De la misma manera para guardar. En la biblioteca. Para borrar. Y de la misma manera aquí en el módulo. Tiene las mismas secciones. Lo que más vas a estar utilizando aquí. Es lo que es en ajustes del módulo. Si hacemos clic aquí. Aquí pues tiene lo que es el contenido. El diseño. Y avanzado. Cerramos esta parte. De la misma manera aquí pues. Si hacemos clic aquí. Tiene el contenido. Diseño. Y avanzado. Cerramos aquí. De la misma manera aquí. Si hacemos clic en esta tuerca. Pues tiene contenido. Diseño. Y avanzado. Estos son los ajustes. Que vas a utilizar constantemente. Para modificar el texto. Las imágenes. Pues dar un diseño más personalizado. Así que vamos a cerrar aquí esta parte. Vamos a empezar cambiando este texto. Vamos a hacer clic aquí. Aquí está nuestro texto. Vamos a cambiarlo. Yo me voy a ir acá a esta página. Y voy a copiar este texto que tengo aquí. Vamos a regresar hacia acá. Y voy a pegar aquí. Entonces como te puedes dar cuenta. El texto se cambió. Si por alguna razón. Te encuentras medio perdido. Aquí hay un lápiz. En donde te va a mandar. A donde tú tienes que hacer los cambios. En el diseño. Aquí puedes cambiar. Pues el título de la fuente. Puedes cambiar a negrita. Puedes cambiar. Pues que sea en mayúscula. Aquí puedes alinearlo. Ya sea que sea en centro. O en la izquierda. En este caso lo vamos a dejar como está. Aquí pues. Tú puedes cambiar el color del texto. Como te puedes dar cuenta. Yo voy a dejar como estaba en blanco. Aquí tú puedes hacerlo más grande. O más pequeño el texto. Si te fijas ahí. Vamos a dejarlo como estaba. Aquí en esta parte pues. Eso. Tú puedes poner un espacio entre letras. Lo demás pues lo voy a dejar como está. Ya que no necesito pues hacer ningún cambio. Aquí donde dice pues el tamaño del texto. También tú puedes hacer alguna. Algún cambio si tú quieres. Pues yo lo voy a dejar tal cual está. Y más opciones acá abajo. Pues por ejemplo el tamaño. La separación. El borde. Esto es para otras cosas. Así que no voy a tocar. De momento pues vamos a hacer clic aquí para guardar. De la misma manera pues aquí vamos a cambiar este texto que tenemos. Hacemos clic en esta tuerca. Aquí en esta parte vamos a poner pues nuestro texto. Me voy a ir a la página. Pues aquí voy a copiar el texto. Y lo vamos a pegar ahí. Como te puedes dar cuenta. De la misma manera. Si tú quieres hacer algún cambio aquí en el texto. Te vas a ir acá a este lápiz. Tiene las mismas opciones de cambio. Como te mostré en este texto de título. Todo lo que tú puedes hacer de cambio aquí está en esta parte. En este caso pues vamos a guardar haciendo clic aquí. Ahora vamos a cambiar esta imagen. Si vamos a ver acá en esta página de ejemplo. Pues aquí hay una modelo. Vamos a poner una imagen diferente. Regresamos hacia acá. Pues aquí voy a ir a esta tuerca. Aquí en esta parte pues también vamos a hacer clic en esta tuerca. Y vamos a seleccionar esta imagen. Vamos a hacer clic en subir. Vamos a hacer clic aquí en guardar. Como te puedes dar cuenta. Ya acabamos de cambiar la imagen. Ahora vamos a cambiar aquí el texto del botón. Vamos a ir a donde está esta tuerca. Aquí vamos a poner el título en español. Vamos a poner explorar cursos. Más acá abajo tenemos para poner el enlace. Eso lo vamos a hacer más adelante cuando ya tengamos una página creada. También podemos darle un diseño personalizado. Haciendo clic aquí. Vamos a ir donde dice botón. Aquí podemos poner un poquito más grande. Si el texto está muy pequeño. Como te puedes dar cuenta. Puedes cambiar el color del texto. Haciendo clic ahí. Como te puedes dar cuenta. Pues yo en mi caso voy a dejarlo como estaba en blanco. Tienes para cambiar también el fondo. Aquí por ejemplo vamos a ponerlo. Este color. Más acá abajo de la misma manera. Pues el borde. Y ya pues ahí tendremos el color cambiado. En mi caso pues yo lo voy a dejar como está. Ya que aquí pues vas a poner dependiendo el color de tu marca. Entonces yo lo voy a dejar como está. Entonces para guardar haces clic aquí. Y pues yo lo voy a borrar. Voy a dejar como estaba. Y ahí está como te puedes dar cuenta. Pero este no se cambió el texto. Vamos a cambiarlo de nuevo. Y no te olvides de hacer clic aquí para que se guarde los cambios. Aquí el texto no se ve muy bien. Así que vamos a cambiarlo. Vamos a hacer clic en la tuerca. Y vamos a hacer clic aquí pues en este lápiz. Y aquí nosotros podemos poner un color que sea más blanco. Entonces ahí se ve mejor como te puedes dar cuenta. Vamos a hacer clic en guardar. Y de esa manera pues ya tenemos esta sección. Que viene siendo la sección de giro. Y ya está pues todo completado. Luego tenemos que hacer clic aquí en guardar. Para que se guarde todos los cambios que hayamos hecho. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Aquí en esta sección está pues por ejemplo algunos cursos. Aquí vamos a cambiar el texto. También está el botón. Y aquí pues algunos servicios o cursos que tengamos. Vamos a ir cambiando. Vamos a empezar aquí con el título. Hacemos clic aquí. Aquí podemos cambiar ya sabes el texto. Vamos a regresar a la página de ejemplo. Y aquí vamos a copiar este título. Y lo vamos a poner ahí. Como te puedes dar cuenta ya se cambió. De la misma manera pues yendo a diseño. Tú puedes hacer algunos cambios. Te vas aquí a lápiz para que no te pierdas. Y aquí pues puedes ir cambiando. Como ya te mostré todo. Los colores. Hacer el texto más grande. O más pequeño. Y pues luego de hacer los cambios. Haces clic en guardar. Ahora vamos a hacer el cambio de esta descripción. De la misma manera vamos a esta tuerca. Vamos a la página de ejemplo. Vamos a copiar este texto. Vamos a borrar este texto que está aquí. Y lo vamos a pegar ahí. Si tú quieres personalizar este texto. Puedes ir a diseño. Y como ya tú sabes. Aquí pues vienes a texto. Y aquí pues vas a ir dando el color. Si tú quieres poner más grande. O más pequeño. Pues es bien sencillo ya. Una vez que aprendas cómo hacerlo. Pues se te va a ser fácil de utilizar esta herramienta. Entonces vamos a ir a contenido. Esto como que se separó bastante. Vamos a texto. Y aquí pues en esta parte vamos a ir borrando este espacio que nos quedó ahí. Ahí está. Entonces vamos a hacer clic en guardar. Ahora vamos a cambiar también el texto de este botón. Haciendo clic en esta tuerca. Y aquí pues vamos a poner nuestro texto. Que diga ver todos los cursos. Ahí está como te puedes dar cuenta. Más acá abajo podemos poner el enlace. Eso lo vamos a hacer más adelante. Cuando tengamos ya la página creada. Y como siempre pues si tú quieres personalizar también el botón. Ya sabes dónde ir. En esta parte. Y aquí pues donde dice botón. Vas a personalizarlo. Como ya te mostré anteriormente. En mi caso pues yo lo voy a guardar. Haciendo clic aquí. Ahora te voy a mostrar cómo tú puedes ir cambiando aquí. El texto y las imágenes del curso. Te voy a mostrar un par de cómo tú puedes hacerlo. Y luego pues voy a hacerlo bien rápidamente acá. Los demás para ahorrar tiempo. Así que vamos a comenzar con el primero. Vamos a ir a esta tuerca. Aquí primeramente vamos a poner el título que diga diseño web. Lo borramos eso. Y vamos a poner diseño web. Aquí vamos a cambiar el texto. Me voy a ir a la página de ejemplo. Voy a copiarlo aquí este texto. Voy a borrar este texto que está aquí. Y lo voy a pegar ahí. Aquí vamos a cambiar también esta imagen. Nos vamos a ir donde dice imagen o icono. Vamos a cambiar la imagen. Voy a seleccionar esta imagen. Y lo voy a subir. Luego de hacer eso pues vamos a guardar. Y ya tenemos aquí el primer curso cambiado totalmente al español. Luego vamos a este otro curso. De la misma manera vamos a la tuerca. Aquí pues el título lo vas a cambiar. Yo lo voy a dejar como está. En javascript. Aquí voy a cambiar el texto. Voy a copiar este texto que está aquí. Voy a borrar este texto. Y lo voy a pegar ahí. Voy a mover esto para este lado. Y aquí tenemos ya el texto. De la misma manera vamos a cambiar la imagen. Seleccionamos esta imagen. Y lo subimos. Y aquí tenemos pues la imagen. Luego de eso pues vamos a hacer clic en guardar. Y de esa manera tú irías cambiando todo. Aquí los cursos. Dependiendo en el proyecto. El curso que tengas. Si ya pues por alguna razón. Pues demasiados cursos aquí. Lo que puedes hacer es simplemente borrar. Haciendo clic en este tacho de basura. Y ya pues se borraría como te puedes dar cuenta. Luego de eso siempre recuerda que tienes que hacer clic aquí en guardar. Para que se guarde todos los cambios. Muy bien. Acabamos de cambiar todo lo que son en el área de cursos. Ahora vamos a la siguiente sección. Aquí en esta sección pues vamos a cambiar primeramente esta imagen que está aquí. Vamos a hacer clic en la tuerca. Seleccionamos aquí. Y pues vamos a poner una imagen. Yo lo voy a poner esta imagen que está aquí. Lo selecciono. Subir imagen. Hacemos clic en guardar. Y como te puedes dar cuenta. Aquí pues cambiamos la imagen. De la misma manera vamos acá al texto. Vamos a esta tuerca. Entonces aquí pues vamos a copiar este texto que tenemos por aquí. Y lo vamos a poner aquí. Luego de hacer eso pues hacemos clic en guardar. Y si tú quieres pues de aquí ya sabes ir a diseño para hacer algunos cambios personalizados. En mi caso lo voy a dejar tal cual está. De la misma manera vamos a cambiar este texto que está aquí. Vamos a copiar este texto que tenemos aquí. Vamos a borrar este texto que está aquí de ejemplo. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer clic en guardar. Ahora vamos a cambiar el texto del botón. Haciendo clic aquí. Vamos a poner prueba gratuita. Hacemos clic en guardar. Y pues ahí tenemos esta sección ya pues acabado. Si bajamos más para acá abajo. Pues aquí vamos a hacer el cambio también de textos. Vamos a hacer clic en la tuerca. Y vamos a ver que tenemos acá. En este texto tenemos curso premium. Así que vamos a poner aquí de título cursos premium. Voy a mover esto para este lado. Y el texto pues vamos a copiar este texto que tenemos acá. Vamos a borrar este texto que tenemos aquí. Y lo vamos a pegar ahí. Si tú quieres cambiar aquí pues el icono. Ya tú sabes cómo hacerlo. Te vas a icono. Y aquí pues si no quieres cambiar pues la imagen. Tú puedes seleccionar y utilizar un icono. Si hacemos clic en este botón. Tenemos para cambiar por ejemplo cualquier tipo de iconos que tenemos aquí. Para este ejemplo vamos a elegir cualquier imagen que tenemos aquí. Vamos a elegir este icono. Y ahí tenemos el icono cambiado. Si tú quieres dar un diseño tú puedes ir acá. En esta parte donde dice imagen e icono. Tú puedes cambiar de color por ejemplo. Como te puedes dar cuenta. Ese cambio de color. Y luego pues vamos a hacer clic en guardar. De la misma manera pues vamos a cambiar acá este otro texto. El título y la imagen. Vamos aquí a la tuerca. Vamos a ver que tenemos aquí. Aquí dice secciones en video. Entonces vamos a poner acá. Secciones en video. Luego vamos a cambiar la descripción. Vamos a copiar pues este texto que tenemos aquí. Vamos a pegarlo ahí. Voy a mover esto para este lado. Y ahí ya tenemos. Ahora vamos acá donde dice imagen e icono. Vamos a activar este botón. Y pues vamos a buscar aquí por video. Vamos a utilizar este icono. Vamos a cambiar de color. Y vamos a poner este color. Luego de hacer eso pues vamos a hacer clic en guardar. Y ya tenemos aquí hechos los cambios. Y ahora pues vamos ya a la última parte de esta página de inicio. Con el llamado a la acción. Y vamos a ver que tenemos acá en esta página de ejemplo. Vamos a copiar primero este título. Regresamos acá. Vamos aquí a esta tuerca. Y vamos a pegarlo aquí. Ya cambiamos ahí pues el título. Vamos a guardar. Vamos a cambiar esta descripción. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a pegar aquí. Hacemos clic en guardar. Aquí en este botón pues vamos a ir a la tuerca. Y aquí pues vamos a poner que diga crear una cuenta. Ahí lo tenemos como te puedes dar cuenta. Acá abajo pues pondríamos el enlace en esta parte. Luego de hacer eso pues daríamos clic en guardar. Vamos al siguiente botón. Y pues vamos a hacer el cambio aquí que diga contáctanos. Y luego pues hacemos clic aquí para guardar. Y de esa manera pues ya terminamos con lo que es la página de inicio. O la página home. Como te puedes dar cuenta. Está quedando excelente. Y pues siempre te recuerdo que tienes que hacer clic aquí para guardar. Para que no se borre ningún cambio que hayas hecho. Entonces vamos a salir del constructor visual. Haciendo clic ahí. Ahora que estamos fuera del constructor visual. Podemos ver nuestra página web. Y nos podemos dar cuenta que tiene hasta animaciones. Quedó pues excelente. Como te puedes dar cuenta. Entonces vamos a seguir trabajando con las demás páginas. Me voy a ir acá a esta página a ver cuántas páginas tiene. La página de inicio ya lo tenemos listo. Vamos a crear la página sobre nosotros. Cursos. Curso único. Cursos. 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 Así que yo te voy a dar pues aquí la primera sección. Te voy a mostrar cómo se va haciendo. Porque a partir de aquí va a ser todo repetitivo. Entonces no quiero quitarte mucho tiempo. Y lo resto pues te voy a ir dejando a ti de tarea. Para que vayas practicando. Así que pues vamos a regresar acá al escritorio de WordPress. Vamos a crear la página que se llama sobre nosotros. Aquí ponemos el título. Vamos a publicar. Publicar de nuevo. Vamos a utilizar el Divi Builder. Vamos a elegir un diseño. Vamos a educación. Elegimos el tema que estamos trabajando. Vamos a buscar aquí por sobre nosotros. Y luego pues vamos a hacer clic para utilizar este diseño. Y como te puedes dar cuenta. Ya se acabó de cargar. Y pues aquí vamos a cambiar este texto que está aquí. Vamos a la tuerca. Regresamos acá a la página de ejemplo. Entonces vamos a copiar este texto que está aquí. Y lo vamos a pegar aquí. Si ves que está muy grande el texto. Pues lo puedes hacerlo un poco más pequeño. Nos vamos a ir acá a esta lápiz. Vamos a ir acá donde dice el tamaño del texto. Vamos a ver aquí en donde queda mejor. Entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces me parece que ahí está bien. Vamos a desclick en guardar. Vamos a cambiar este texto de la misma manera. Copiamos este texto que está aquí. Vamos a pegarlo aquí. Y luego pues hacemos clic para guardar. Aquí pues vamos a poner un título en este botón. Vamos a ver que tenemos aquí. Y vamos a poner empieza la prueba gratuita. Muy bien. Ahí cambiamos pues el título de este botón. Luego pues acá abajo ya sabes donde poner el enlace. Aquí en esta parte. Luego haces clic en guardar. Aquí en esta parte pues vamos a poner un video. Hacemos clic en esta tuerca. Para poner el video pues aquí hay una otra tuerca. Hacemos clic ahí. Y aquí en esta parte vamos a insertar una URL. Haciendo clic ahí. Me voy a ir a mi canal de YouTube. Voy a copiar aquí este enlace. O este link. Y lo vamos a pegar ahí. Vamos a hacer clic aquí en insertar la entrada. Vamos a hacer clic en guardar. Pues aquí ya tenemos lo que es el video. Si hacemos clic ahí. Entonces ya está el video ahí. Como te puedo dar cuenta. Es así de fácil como tú puedes ir editando todo. Entonces como te había dicho. Esta parte de abajo te voy a dejar de tarea para ti. Para que tú vayas practicando. Si por alguna razón hay una sección que no te gusta. Lo que puedes hacer borrarlo. Vas a elegir aquí la sección. Esta que está en azul. Te vas a este tacho de basura. Y lo vas a eliminar. Como te puedo dar cuenta. Ya se eliminó esa sección. Y no te olvides de guardar. Antes de salir del conductor visual. Para continuar con la siguiente página. Una vez que esté guardado. Pues vamos a hacer clic aquí para salir. Como te puedo dar cuenta. La página sobre nosotros ya está pues listo. La que yo te mencioné. La parte de abajo. Pues vas a llenar tu contenido. Vas a trabajar tú. Y lo vas a practicar. Vamos a regresar acá al escritorio de WordPress. La siguiente página que necesitamos. Es la página de cursos. Así que lo vamos a ir acá. A páginas. Añadir una nueva página. Aquí vamos a poner cursos. Vamos a publicar. Publicar de nuevo. Hacemos clic para utilizar el DVD. Aquí pues elegimos el diseño que estamos trabajando. Vamos a educación. Aquí está la plantilla que estamos trabajando. Vamos a buscar por cursos. Es este que está aquí. Vamos a utilizar este diseño. Muy bien. Se cargó pues la página de cursos. Así que vamos a ver qué hay aquí en la página de ejemplo. Vamos a copiar pues este texto que está aquí. Y lo vamos a pegar aquí. Vamos a la tuerca. Borramos eso que está aquí. Y lo vamos a pegar ahí. Vamos a hacer clic en guardar. Cambiamos este texto también. Copiamos este texto. Y lo vamos a pegar aquí. Luego pues vamos a hacer clic en guardar. Y de esa manera ya tenemos aquí pues la página de cursos. La parte que ya sabes tienes que practicar. Te voy a dejar de tarea todo esto que vayas cambiando por tu contenido. Asegúrate de hacer clic aquí para guardar. Ahora vamos a salir del constructor visual haciendo clic aquí. Como te puedes dar cuenta ahí está. Esta página de cursos. Tiene la animación y todo. Aquí pues ya tienes que ir cargando tu contenido. Vamos a continuar con la siguiente página que va a ser la página de curso único. Vamos a regresar al escritorio de WordPress. Vamos a páginas. Y de nueva página. Aquí vamos a poner curso único. Vamos a publicar. Publicar de nuevo. Vamos a utilizar el Divi Builder. Vamos a elegir el diseño. Vamos a educación. Elegimos el tema que estamos trabajando. Y aquí pues vamos a buscar el que diga curso único. Hacemos clic ahí. Utilizamos el diseño. Y aquí pues vamos a esperar un ratito hasta que se cargue la plantilla. Muy bien. Como te vas a dar cuenta. El diseño se acabó de cargar. Y aquí está todo pues el contenido. Pues esta página voy a dejarte a ti de tarea para que tú la practiques. La vayas pues aprendiendo cómo ir cambiando el texto. Y las imágenes y todo eso. Así que pues voy a hacer clic aquí para guardar. Y salir. Y para crear la última página. Que es de contacto. Así que pues vamos a salir del constructor visual. Aquí está la página sobre el curso único. Así que pues así quedó con todas las animaciones y todo como te puedes dar cuenta. Regresamos al escritorio de WordPress. Vamos a páginas. Añadir una nueva página. Aquí vamos a poner el contacto. Vamos a hacer clic en publicar. Publicar de nuevo. Utilizamos el Divi Builder. Elegimos el diseño. Vamos a educación. La plantilla que estamos trabajando. Vamos a buscar por la página sobre contacto. Utilizamos ese diseño. Y aquí vamos a cargarlo. Y como te puedes dar cuenta. Ya se cargó el diseño de la página de contacto. Así que vamos a cambiar aquí primero el título. Como ya sabes vamos a la tuerca. Vamos a poner aquí contáctanos. Vamos a hacer clic en guardar. Y aquí vamos a poner pues una descripción. Vamos a ir a la página de ejemplo. Vamos a copiar este texto que está aquí. Vamos aquí a esta tuerca. Y vamos a borrar el texto que está ahí. Y lo vamos a poner por nuestro texto. Ahí está. Vamos a hacer clic aquí para guardar. Más acá abajo es pues un formulario de contactanos. Vamos a cambiar también aquí el título. Y vamos a la tuerca. Vamos a copiar este mensaje. Entonces lo vamos a pegar aquí. Ahí está como te puedes dar cuenta. Hacemos clic para guardar. Si ves aquí el formulario. Aquí pues está en inglés. Vamos a cambiarlo al español. Como te puedes dar cuenta el nombre, el apellido. Vamos a ponerlo a español. Así que vamos a esta tuerca. Aquí hay pues la primera que viene siendo el nombre. Hacemos clic aquí en esta tuerca. Y aquí vamos a poner por ejemplo que diga nombre. Aquí pues vamos a poner también que diga nombre. Como te puedes dar cuenta ya se cambió. Luego pues vamos a hacer clic en guardar. Vamos a ir ahora a donde dice apellido. De la misma manera pues aquí vamos a poner el apellido. Aquí copiamos. Y vamos a pegarlo aquí. Como te puedes dar cuenta ya se cambió. Hacemos clic en guardar. Vamos ahora a donde dice email. Vamos a esta tuerca. Vamos a poner aquí correo. Lo copiamos. Y lo vamos a pegar ahí. Hacemos clic en guardar. Aquí si tú quieres eliminar donde dice teléfono. Lo puedes hacer. O si no pues de la misma manera lo vamos a cambiar. Aquí que diga teléfono. Acá abajo entramos el mismo que diga teléfono. Hacemos clic para guardar. Aquí donde dice mensaje. Vamos a la tuerca. Y ponemos mensaje ahí. Lo copiamos. Y lo vamos a pegar ahí. Y guardamos. Acá abajo donde está este botón. También vamos a cambiar al español. Vamos a poner enviar mensaje. Luego de hacer eso pues vamos a hacer clic en guardar. Y de esa manera ya tenemos aquí el formulario todo en español. Como te puedes dar cuenta. Y aquí pues en la parte derecha. También puedes cambiar la información. Y a eso después ya bien fácil de hacerlo. Pues te voy a dejar de tarea para que tú lo vayas cambiando. Si vamos bajando más para acá abajo. Hay más contenido aquí. Si tú eres una pequeña empresa. No más no creo que necesites todo esto. Lo que son las preguntas frecuentes. A menos que sea una corporación bien grande. Acá abajo hay otra. Por ejemplo otro contáctanos. Estas partes pues no lo vas a necesitar. Así que tú puedes ir borrando. Por ejemplo como ya te mostré. Seleccionas la parte azul. Haces clic en el tacho de basura. Y lo vas a eliminar. Vamos más para acá arriba. De la misma manera vamos aquí al donde está este azul. Hacemos clic en el tacho. Y lo eliminamos. Y aquí hay una más. Pues aquí vamos de la misma manera. Lo seleccionamos. Y lo eliminamos. Y de esa manera pues quedaríamos solamente con el formulario. Con la información. Y ya tenemos aquí pues la página de contacto listo. Ahora que ya acabamos de crear todas las páginas. Necesitamos crear el menú para organizarlo. Vamos a cambiar también el logo. Y también vamos a revisar cómo se ven los dispositivos móviles. Vamos a regresar al escritorio de WordPress. Vamos a ir donde dice apariencia. Vamos a ir a menús. Aquí pues vamos a crear un nombre de menú. Para este ejemplo voy a poner menú Juan. Aquí en esta parte asegúrate que diga menú principal. Luego vamos a hacer clic aquí en crear menú. Ahora vamos a agregar a todas las páginas que creamos. Vamos a escoger de esta parte donde dice los más recientes. Podemos aquí ver todos. Y vamos a ir a la página de inicio. La página de contacto. La página de curso único. De cursos. Aquí como te puedes dar cuenta hay dos inicios. La que nos va a servir es la que dice inicio Divi. Marcamos esa. Y la marcamos esta otra. Y vamos a también a sobre nosotros. Y vamos a hacer clic en añadir al menú. De esa manera pues ya tenemos aquí agregado al menú. Aquí en esta parte vamos a organizarlo. La página de inicio que esté de primero. Luego vamos a poner sobre nosotros que esté al lado de inicio. Luego de cursos que esté al lado de sobre nosotros. Y este que dice curso único que sea una sub página. Así que vamos a poner ahí en esta parte. De esa manera se mostraría como una sub página. Y el contacto lo dejamos como está. Y luego de hacer eso pues vamos a hacer clic en guardar menú. Entonces ahora vamos a visitar nuestro sitio web. Vamos a abrir una ventana nueva. Entonces todavía no se nos muestra la página de inicio. Porque falta hacer un pequeño cambio aquí. Vamos a regresar al escritorio. Vamos a ir acá abajo donde dice ajustes. Y vamos a ir donde dice lectura. Aquí lo único que tenemos que hacer es poner donde dice una página estática. Vamos a seleccionarlo ahí. Donde dice portada vamos a elegir una página. En este caso va a ser inicio. Luego vamos a hacer clic para guardar cambios. Ahora vamos a visitar nuestro sitio web. Vamos a refrescar la página. Entonces como te puedes dar cuenta ahora ya está organizado lo que es la barra de menú. Ya se nos muestra todo el contenido aquí como te puedes dar cuenta. Ahora vamos a cambiar lo que es el logo. Vamos a regresar al escritorio. Vamos a ir acá donde dice Divi. Y vamos a ir acá donde dice opciones de tema. Aquí en esta parte donde dice logo vamos a poner nuestro logo. Vamos a ir donde dice subir y vamos a buscar aquí por nuestro logo. Lo seleccionamos. Establecer como logotipo. Vamos a guardar los cambios. Vamos a regresar a la página. Refrescamos la página. Como te puedes dar cuenta aquí tenemos nuestro logo cambiado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir dando unos toques finales. Vamos a ir revisando cómo está en los dispositivos móviles. Vamos a poner un par de enlaces aquí para que veas cómo se hace. Entonces vamos a habilitar el Divi Builder. Una vez que hayamos habilitado el Divi Builder. Aquí en esta parte donde está estos tres puntitos vamos a abrirlo. Aquí en esta parte nosotros vamos a poder visualizar cómo se ve en una tableta. En un teléfono. Así que pues vamos a ver primeramente en la tableta. Y vamos a ir bajando. Vamos a ver viendo si hay algo que esté fuera de orden. Nosotros podemos ir organizando para que se vea bien en las tabletas. Por ahora pues todo está en orden. Aquí lo que es en la tableta. Ahora vamos a revisar lo que es en el teléfono. Vamos subiendo a ver si hay algo que esté fuera de lugar. Vamos a ir corrigiendo. Esta parte nosotros no queremos que se vea en un dispositivo móvil. Así que vamos a desactivarlo. Esta parte. Vamos a ir donde está esta tuerca. Vamos a ir avanzado. Aquí donde dice visibilidad. Vamos a desactivar que no se muestre en el teléfono. Y tampoco en la tableta. Como te puedes dar cuenta aquí se sombró. Eso quiere decir que no se va a mostrar en el teléfono ni en la tableta. Hacemos clic en guardar. Aquí en esta parte si queremos hacer el texto un poquito más pequeño lo podemos hacer. Nos vamos a ir acá donde está tuerca. Vamos a lápiz. En esta parte vamos a bajar un poquito lo que son los pixeles. Ahí está bien. Y hacemos clic en guardar. Y lo resto está bien. Como te puedes dar cuenta. Es así como tú puedes ir organizando mejor en la tableta y también en el teléfono. Ahora que todo se ve bien en los dispositivos móviles, en la tableta. Vamos a regresar al escritorio. Y aquí te voy a mostrar cómo poner enlaces aquí en este botón. Vamos a ir a esta tuerca. Vamos a abrir aquí para poner el enlace. Y por ejemplo digamos que este botón está en todos los cursos. Así que vamos a poner este enlace. Entonces vamos a abrir una nueva ventana. Vamos a nuestro sitio web. Y vamos a copiar el enlace donde dice cursos. Hacemos clic aquí. Vamos a copiar este enlace. Lo regresamos. Y vamos a poner aquí. Borramos eso que está ahí. Lo pegamos. Aquí tienes para que se abra una nueva ventana. Aquí en esta parte seleccionarías. Y si quieres que se abra en la misma ventana lo dejamos como está. Hacemos clic en guardar. Acá abajo tenemos otro botón. Aquí de la misma manera nos vamos a esta tuerca. Vamos al sitio web. En este caso vamos que sea un curso único. Copiamos este enlace. Y lo vamos a ir donde dice enlace. Y lo vamos a pegar ahí. Hacemos clic en guardar. Y de esa manera pues tú vas a ir cambiando los enlaces en todos los botones que tengas en tu sitio web. Luego de hacer eso acuérdate de en guardar. Regresamos al sitio web. Entonces aquí vamos a hacer una prueba para ver si los enlaces están funcionando. Hacemos clic aquí donde dice explorar cursos. Como te puede dar cuenta nos mandó a la página de cursos. Regresamos a inicio. Vamos a este otro botón. Y como te puede dar cuenta pues están funcionando muy bien los botones. Y es de esa manera como tú vas a crear tu propio sitio web para cualquier proyecto. Como te puede dar cuenta este sitio web quedó muy interesante con todo lo que son animaciones. Aquí hay un pequeño detalle y es el pie de página. Yo tengo un video pues en donde explico a fondo cómo tú puedes crear este pie de página. El enlace te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Pero bien rápidamente voy a mostrarte en dónde vas a hacer estos cambios. Por ejemplo cambiar el enlace de las redes sociales. Mover este enlace que está aquí. Para hacer eso pues vamos a ir acá donde dice opciones. Aquí en esta parte tú vas a poner el enlace ya sea de Facebook. El perfil de Twitter, de Instagram vas a poner aquí. En mi caso pues yo lo voy a dejar como está ya que no necesito ponerlo. Y después para personalizar el pie de página te vas a ir acá donde dice apariencia. Vas a ir donde dice personalizar. Aquí donde dice pie de página. Si nos vamos acá abajo. Aquí también tienen los lápices para nosotros ir editando. En este caso voy a tocar este donde dice diseñado por Elegant Teams para cambiarlo. Vamos a ir acá abajo donde dice vara inferior. Los derechos reservados lo vas a poner aquí en esta parte. Voy a copiar este texto que está aquí y lo voy a pegar ahí. Y de esa manera pues nosotros ya eliminamos lo que es los enlaces de Elegant Teams. Luego hacemos clic aquí en publicar. Muy bien pues ahí lo tienes. Es así como terminamos el video. Y acuérdate de ver el video de pie de página para que sepas cómo trabajarlo. Y como siempre no te olvides de suscribirte al canal de YouTube. Ahí me dan una manito para arriba. Si tienes preguntas o dudas no olvides dejarlo acá abajo en el área de comentarios. Gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo video tutorial. Gracias. 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 Gracias.